¿Qué es la que hay, Julito? Pau, un palito ahí planchado. ¿Tú que le vamos a darlo? Ah, chan, verdad, yo tengo un... Julito Maraña, de mala maña, tira su hazaña. 80 trucos y mil altimaña. Se fuma un fili con un trago de caña y con el manón. A cualquier el día le empaña. A los bichotes araña como piraña. Chamaquitos que se junten con Julito se daña. Le gustan las matajeras, los azaltos y las cizañas. Nadie tira al medio un tipo de sacalaña. Ni los estatales, ni arrestos especiales y federales. Le encuentran causa en los tribunales. Aunque ya todo el mundo conoce todos sus males. No hay evidencia ni chota que lo señale. En el barrio le temen porque el tipo es un bravo. Y tiene al diablo agarrado por el rabo. No trabaja, siempre así calado hasta el cabo. Y te arranca la catraca si tú no le das a los chavos. Los otros días le fuyeron un octavo. Y a la semana el tipo fue a cobrar los chavos. Julio sacó la nueva y lo rajó con el cabo. Y el tipo corría más que en el maratón del pavo. Era puñete, esto es un asalto. Chápez del carro, cartel, el dinero y las prendas. Y no me mires si no quieres que te tire. Tienes billetes ready pa' la próxima que venga. Los licuetovas, las ATH y en la tienda. Ese pega punto y donde quiera que se venda. Mira si el tipo es malo y le gusta la jodienda. Que le quito el pasto hasta los chavos la ofrenda. Arrancó pa' los New York, pa' la casa de su tía. A ver si se enfría los problemas que tenía. Allá con los tiguerazos hizo un par de fechorías. Y en los altos de Manhattan la gente lo conocía. En la 42 hasta Brooklyn en el tranvía. Todo el que cogía, mi hermanito se jodía. Se fue pa' la isla, fichado por la policía. Y cuando vino, viro más malo todavía. En el barrio se decía y creía que iba a matar la cabra como antes lo hacía. Ya no es lo mismo, ya pasaron esos días. No confunda la humildad con la cobardía. ¿Con qué trapo? Papi aquí todo el mundo es guapo. Ahora matan por matar y más si tú eres un sapo. Hombre no, aquí yo soy el bravucón. Estos chamaquitos a mí me tienen un miedo cabrón. Deja que lo alumbre con esta cuestión, mamón. Pero el tipo del octavo era dueño del callejón. Tenía el caserío caminando por la orilla. Y los secuaces tenían babilla. Y ya tenía como a quince en las costillas. ¿Qué tú crees que le pase a Julito si el hombre lo pilla? Ey, Julito Maraña, ¿te acuerdas de mí, cabrón? Pajo, que encarado tú eres. Yo le partiste el melón por el octavo. Mira, a quién tú le sacas eso, loco. Mira, que en tu ojo voy a echarme. La cárcel y los cementerios están llenos de gente. Julito Maraña, camina de derecho o de dolor que el abuso era bueno. Y la humildad prevalece. Los tiempos cambiaron. La máquina del tiempo no se detiene. Uno se muere, pero la vida continúa. Pórtate bien, rega bien. Y búscate el peso honrada de muerte. Y a quien no te pase lo mismo. Por favor. Julio Bortico. Julio Bortico. Por favor.